¡Suscríbete al canal! 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 malamente con el alcohol y volante. Se puso en marcha ya el operativo Navidad Segura 2015, participan todas las instancias de gobierno, tanto municipal, estatal y en su momento será también con el federal, en el cual participaremos en el banderazo de inicio de este operativo. Sin embargo, sí comentar, está ya diseñada la estrategia para coberturar tanto la fiesta de la soledad, lo que es la noche de rábanos, las fiestas de año nuevo, por qué no las posadas y también el operativo de Reyes Magos, que a final de cuentas se tiene que coberturar y dar protección a los Reyes Magos que están haciendo sus compras durante la noche. También estrategia fundamental será el operativo alcoholímetro, en el cual estaremos nosotros garantizando la seguridad de terceros, es decir, de la sociedad en general, en la cual la infracción al reglamento de tránsito del Estado es el aseguramiento de la unidad y, por supuesto, el arresto incomutable, Juan, de asegurar a la persona por 24 horas sin derecho a pagar una multa. ¿Cómo le hacen para cubrir todas estas actividades? Son bastantes, es una actividad muy agotadora, me imagino, porque no están únicamente destinados a estos operativos, están dedicados a hacer algunas otras acciones, como por ejemplo la regularización del transporte público, las obras del metrobús, por ejemplo, en donde también está no le atención a este tema. ¿Hay personal suficiente para poder aprender todo eso? Esquema coordinado, traemos una institución que ha sabido responderle a la sociedad, no nada más al gobierno, sino sobre todo preponderizar la premisa principal que es proteger y servir a la ciudadanía, hacer cumplir la ley de igual forma, en la cual, sin lugar a duda, se han establecido los operativos pertinentes para dar cumplimiento al plan de ordenamiento del transporte. Hemos aplicado operativos en lo que es la región de Valles Centrales, específicamente en el municipio de Oaxaca de Juárez, hablamos de lo que es la zona norte, San Juan Chapultepec y también Santa Rosa, y sobre todo Istmo, Valles Centrales, Mixteca, en donde se estará implementando y asegurando unidades que no cuenten con la concesión. Habíamos comentado hace ya, en la entrevista pasada, que platicábamos de lo que venía y la estrategia que se iba a seguir, se ha llevado a cabo. Hemos asegurado más de 400 unidades en todo el Estado, de unidades que tenían acromática como del servicio público, alrededor de 160 unidades mototaxis que han sido canalizadas a la Secretaría de Vida y Transporte para que inicie un procedimiento administrativo de verificación de documentos. Hay unidades que cuentan con un procedimiento en las cuales se encuentra dentro de los estudios de factibilidad y hay unidades, por supuesto, que no cuentan con este procedimiento y aún no se inicia un tema de extinción de dominio, pero sí en su momento yo creo que sí será una de las rutas que se tendrán que destacar. Marcos Freddy, la actividad que está realizando no fue fácil llegar a imponer orden en un ámbito en donde el sistema de transporte se había convertido en cotos de poder, de impunidad para mucha gente, incluso utilizando estos sistemas como medida de chantaje, de presión para las propias autoridades. No fue un trabajo fácil poner orden, por supuesto. Eso les ha costado mucho. La figura de la gente de la policía vial se ha logrado también rescatar. Había una imagen deteriorada precisamente por esos cotos de poder, por estos abusos cometidos por transportistas. ¿Qué tanto costó lograr imponer el orden, Marcos Freddy? ¿Cómo fue posible esto? Esta administración se destaca por muchos cambios que ha efectuado y, por supuesto, la expedición de normatividad. Está ya la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que está vigente, está de igual forma una ley de transporte, un reglamento de transporte y una ley de tránsito que estará, yo pienso, aprobada en este año 2016 que viene, en la cual le da, por supuesto, forma y cobertura a lo que es toda la institución que represento. Sin lugar a duda ha habido un tema de interlocución con todos los líderes del transporte. Hablamos desde CTM a Libertad, CROC, CNP, FAUSEO, en los cuales se ha visto la interlocución de que es una autoridad la institución que escucha, que al final de cuentas trae únicamente la premisa principal de poner orden en el tema del transporte público y que se actuará de manera imparcial hacia todas las organizaciones. No hay un tema de un equilibrio de la balanza hacia alguno de los lados. Se ha garantizado esta parte sobre todo con ellos y cuando la institución o la policía vial estatal entra significa que entrará aplicando sin distingos la ley y únicamente estarán circulando las unidades que legalmente cuenten con la concesión o bien que garanticen sobre todo esta parte de poderle dar seguridad al usuario. Principalmente es la instrucción que se tiene por parte de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato. Estamos platicando con el director de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, Marcos Freddy Hernández López. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, le recuerdo, hay una línea directa en el estudio, 205-6300. Mensajes de texto, 951-172-5797. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!